Bueno amigos, seguimos entrevistando cuando nos mira el profesor Aizio Pacheco, pasa ahí con Carlitos, cuerpo técnico, nos mira ahí. Aquí estamos con los goleadores de esta jornada, Tarija ganó su segundo partido, estamos con Gary Rea y también más conocido como Zapito. Consentenme de tu nombre, Zapito. Mi nombre es Álvaro Ortega Ortiz. Popular, pero como Zapito, ¿no? Sí, el apodo. En Tarija todo lo conocen así. Sí, en Gordo igual, por eso me apuedes el nombre. ¿Por qué te apuedes el apodo? Porque, por el corte del cabello, de que era pilón y por eso me apuedes el apodo. ¿Todo el tiempo en Gordo Ríos? No, recién este año, casi el otro año igual, que hemos ascendido a la A y he estado ya dos años en Gordo. Volviendo a lo que fue el partido, amigos, a ver, cuéntenos más que yo, ustedes, ¿cómo fue el partido, Gary? La verdad que ha sido un partido muy duro y fue un partido muy reñido, ¿no? Y, bueno, tenemos que seguir ganando, ¿no? Para salir campeones. ¿Por qué fue el partido reñido? Porque hicimos el gol y ellos no se metieron en ningún momento. Más bien siguieron saliendo y querían empatar, ¿no? No, que no se metieron en ningún momento. Esta es una muestra de que el torneo es muy costoso. Sí, la verdad, casi todas las selecciones, creo, tienen un buen nivel y creo que va a ser un poco complicado, ¿no? Sacar el triunfo, pero la verdad que hemos venido cada uno motivado a sacar el triunfo para llevarnos el título, ¿no? A Tarija. Les decía que los dos fueron los autores del gol, los goles del triunfo de Tarija. Comenzando contigo, contanos cómo fue tu gol. Creo que entrar hace un tiempo ya iba cero a cero y entró, creo, motivado a aportar, ¿no? El profesor Pacheco creo que me ha dicho que la que tenga, asegure, ¿no? Y creo que eso me lo guardaba en la cabeza y creo que gracias a Dios se ha podido abrir el arco y se metió el gol. Gary, también quizás afecta el cansancio, la maratón de partidos. ¿Cuánto afecta esto? ¿Y cómo hacen para jugarlo ustedes, sin cuenta que juegan dos partidos por día? Sí, la verdad que es cansador porque ayer estabas muy golpeados y hoy nos tocó levantar temprano, nos tocó desayunar y ir a jugar. Y ahora solo almorzar y ir a jugar de nuevo. Es muy cansador porque no tener mucho tiempo de descanso ni nada. ¿Cómo se juega esa clase de partidos, sin cuenta que se juegan dos partidos por día y poco descanso? Creo que eso nos, creo que nos desmotiva poco, ¿no? La mentalidad. Y creo que estamos físicamente casi todos bien, casi ni uno golpeado, lesionado, nada. Creo que en el partido de la tarde creo que va a ser importante, ¿no? Contra Entre Rivas, el local, ¿no? De aquí. Y creo que lo que más nos motiva es que tenemos que ganar, sí o sí, al local. Para terminar, Gary, este torneo lo vi un poco físico. ¿Cómo lo notaste? Yo igual lo noté mucho, muy físico, pero más bien nosotros venimos a ganar, venimos físicamente bien, todos estamos jugando allá en Tarija. Estás, pero el campeonato, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Sí, está fuerte, todas las selecciones vienen a ganar, ninguna creo que viene a perder. Y nosotros venimos siempre a salir campeones y a dar lo mejor, ¿no? Bueno, chicos, es pídanse que su familia les está viendo igual. Quiero mandar los saludos, ¿no? A mi mamá, a mi papá, ¿no? Que creo que de aquí va a salir, ¿no? Que ojalá que me vean, ¿no? Sí, un saludo a mi mamá que me llama, que me sigue viendo desde allá. Y a mi papá que lo extraño mucho y que los quiero mucho, ¿no? Gracias, chicos. Bien, gracias. Gracias.